Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Ángel de mi guardia, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día, hasta que me pongas en paz con los ángeles, Jesús y María, Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Tira un besito, y para Nishan, 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 Nishan.